Gabriel Erradiche y Néstor Restivo saludamos en Que Vuelvan Las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saluda a todo el equipo, por supuesto a toda la audiencia. Muchas gracias, Pablo. A ver, en principio, ¿podemos pasar en limpia la decisión del gobierno? Y eventualmente, ¿qué impacto tiene esto en términos de algo tan importante, en términos estratégicos como es la generación eléctrica? Bien, en principio, el gobierno nacional lo que hizo días atrás con otro decreto fue convertir estas represas, cada una de ellas, en conjunto con Enarsa y con Núcleo Eléctrica, en sociedades anónimas. Cada represa en una sociedad anónima distinta, cuatro sociedades anónimas, con un capital accionario, con acciones, y lo que va a hacer ahora, a partir de este decreto, es poner en venta esas asociaciones. Con lo cual, lo que va a hacer no es concesionarlas, es privatizarlas. O sea, las vende, en ajena el patrimonio del Estado directamente, ¿no? Exactamente. Y en este caso particular, son cuatro represas entre la provincia de Neuquén y Río Negro, que ya estaban vencidas las concesiones, como bien dijeron, tanto en la provincia de Neuquén como Río Negro, como los diputados nacionales o las legislaturas, de hace tiempo venimos diciendo que queremos que estas represas se revertan a las provincias, o sea, que queden la titularidad de las provincias. ¿Por qué pedimos esto? Porque el recurso natural es de las provincias, que es el agua. Las represas que fueron hechas por el Estado Nacional, licitadas, fueron concesionadas, ya están amortizadas, el Estado Nacional ya las amortizó, con lo cual pedimos que queden dentro de las provincias, para vender obviamente la energía eléctrica al país, pero con una empresa de cada una de las provincias, o en conjunto las provincias. Diputado, una consulta le hago en este punto, para terminar de aclarar la diferencia entre privatización y concesión en este caso, porque entiendo que se habla de un periodo de 30 años, ¿por qué se estipula un plazo? Quiere decir que no se enajena la propiedad definitivamente, y en todo caso, ¿cuál sería la diferencia con una concesión? A ver, lo que se puso en el decreto es una posible concesión también, pero también la venta de las acciones. Están las dos posibilidades. Yo creo y estoy convencido de que este gobierno, por su lógica, digo, lo que ha dicho en todo momento, van obviamente por la venta, así como van por la venta de los terrenos del Estado, así como van por la venta de otras empresas, y esto lo está pudiendo hacer el gobierno nacional, pura y exclusivamente, porque hubo diputados y diputadas, senadores y senadoras, que le dieron las herramientas, que es la ley Bases. No hay otra situación acá. La ley Bases, en el artículo 1, tiene la delegación energética, y en el artículo 4, tiene la posibilidad de transformar, escindir, modificar las acciones de cualquier empresa del Estado, más allá del Estado, no el Estado. El Estado ese famoso que apareció con la primera ley, de todas las acciones de empresas, bueno, que terminó en una cosa más reducida de algunas empresas, entre las cuales está Nucleoeléctrica y Enarsa. Digo, eso está a las claras cuál es la intención del Estado. Quiero volver a algo que quizás es obvio para nuestra audiencia, en esta casa, en nuestro programa, pero me parece que hay que agregarle detalle. ¿Por qué es importante que el Estado tenga control, o que sean estatales efectivamente las represas? ¿Cuánto aportan, digamos, a la energía que se produce habitualmente y que se consume habitualmente en un país? ¿Y qué significa la posibilidad de tener control específico sobre eso? No sé, en situaciones, uno siempre está pensando en situaciones de problema, de escasez, ¿no? Las represas son importantes a nivel nacional. El 60% de energía eléctrica en la Argentina se genera con gas, no con las represas. Las represas, por supuesto, son parte importante. Las represas generan lo que se llama energía de punta, energía eléctrica de punta. Eso es cuando hay mayor consumo, las represas inmediatamente pueden agregar energía. Empiezan a sacar agua por más turbina, a turbinar y generan energía mucho más rápida. Todo el sistema eléctrico argentino es complementario, o sea, necesitamos todo el sistema energético argentino. Desde el gas, por supuesto, porque es con lo que más energía eléctrica se produce. Luego, las represas, los parques eólicos, las centrales nucleares, todo hace la energía eléctrica que tenemos en el país. Bueno, las represas es una parte importante dentro de ese 37% que es el resto de la parte del gas. Y en este caso, lo importante de que sea una empresa que en este caso no tendríamos que licitarla, que fuese del Estado, es que está claro que si es del Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Generar la energía eléctrica a un precio de costo para ponerlo en el mercado. Bueno, ¿qué es lo que hace una empresa privada? Genera el precio de costo más que a la ganancia. Eso es lo que van a pagar los consumidores. Claro. Diputado Néstor Restivo, lo saluda. En el caso que avance la idea del gobierno nacional, el escenario es, digo, ¿hay grupos nacionales que estarían dispuestos a hacerse cargo de las represas o hay una extranjerización en marcha? No lo sabría decir. Hoy por hoy hay grupos nacionales que tenían las concesiones de represas y extranjeros también que tuvieron las represas. Fueron pasando también las concesiones esas. Diputado, muchísimas gracias por explicarnos, por entrar en detalle y ubicarnos sobre todo en el valor geopolítico que tienen para un Estado estas represas. Son cuatro, dijimos, ¿no? Pero cuatro ahora, cuatro que vencen ahora. Pero entre este año y 2028 vencen casi todas las represas del país. Qué dato este, ¿eh? Dato importante. Un abrazo grande. Gracias por estar ahí. No, por favor. A usted un saludo a todo el audio. Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Neuquén donde están ubicadas dos de las represas, ¿no? Claro, las cuatro son Alicuará, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esas son las centrales. 4.50. Que vuelvan las ideas. Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar siglos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido